¡Buenos días a todo el mundo! Estamos en un nuevo capítulo del Control con la inestimable compañía de Laurel. ¡Holi! Dos cosas. Se oye al conserje cantando de fondo ¡Qué guapa es esta chica, por favor! ¡Muy guapa! Y él es el dueño del canal. Sí, el Fangor. Yo no, igual al conserje. Igual, solo se oye desde este lado. Espera un momento. ¿Coño? A ver, quita. No, ahora sí, ahora sí. Ese señor que estaba ahí, justo en la esquina de la pantalla, que hay moviéndose por ahí. Sí, yo también me he cagado. He sido como, ¡no, una persona! ¡Muchas personas! ¿Por qué? ¿Por qué estáis ahí? ¿Y por qué se agachan? ¿Por qué están todo el día agachados? Hay váteres en los shelters, ya lo hemos visto. Están deseando cosas. ¿Te acuerdas por qué estamos aquí? Recuerdo que teníamos que ir hacia mantenimiento. Cierto, cierto, cierto. Cierto, que estuvimos con el tema de los... Ahora es cuando intentas abrir el mapa. Y lo consigues a la primera. Entonces, ¿cómo justificas los 20 minutos del otro día? Porque, gracias a esos 20 minutos, ahora no tengo ninguna duda de cómo abrir el mapa. Vamos a ver si la jukebox sigue ahí o se ha cansado de que no le hagamos caso. Pope quiere que mantemos el laboratorio del campo. ¿Con qué? ¿Con qué? No podemos sacar equipo de investigación mientras el bloqueo interno esté activo. Bueno, pues nada, ya desactivamos. Ah, no, no, no. Es ahí, vale. Sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí. Creo que en algún momento conseguiremos abrir esto. Diego. Bueno, bueno, hasta ahora el juego nos ha guiado bastante de la manita. Así que mira. Bueno, una cosa que hemos hecho es lo que se llama limpieza de primavera. Que es que entre el anterior capítulo y este capítulo nos hemos pasado por todo lo que es el ejecutivo central del bure de control. Todo el mapa, todo el mapa, nos hemos recorrido todo el mapa, buscando mapear todos los sitios que requieren una clearance level más alto del que tenemos. En plan, todas las puertas que te piden tener clearance level 2, la puerta de los posits, que está muy cercana a mi corazón, que te pide la clearance level 4 y la tengo tatuada aquí. O botas que te permitan andar por sitios chungos. O botas que te permitan pisar las plantas locas esas. Y una cosa que hemos descubierto es, ¿siguen apareciendo enemigos en las zonas que limpiábamos? Sí, esto ya lo sabíamos. Si corres de ellos y huyes como una perra y básicamente te mueves a otra zona completamente distinta, ¿te siguen? Sí. Sí. Sí, no sabemos en qué distancia, pero al menos si corres mucho, se acaban olvidando de ti. Existe la posibilidad de que no se despameen y básicamente según abramos esa puerta nos caiga una marabunta de gente del GIS que hemos básicamente huido de ellos todo este rato. Bueno, creo que los spams de enemigos son ligeramente aleatoriosos. Y ahora vamos a ver si conseguimos llegar a mantenimiento, que nos ha llamado a ti. Sí, que yo juraría que esto antes no estaba porque si no habríamos ido ya. Hombre, descaradísimo. Sí, sí, no, esto antes no estaba fijo. Pero te acuerdas que te comenté que... Mira, y hace mucho hoy no vemos nuestra foto, es verdad. Pero esto parece más a la actriz de lo que se parece al modelo. ¿Te acuerdas que te comenté que no había ascensores apenas? Pues si no, este lo hubiéramos visto. Lo cogemos. Bonito, claro que sí. Emergency phone. ¡Uh! ¡Ah! Una mano con algo nuclear encima. No funciona. Sí. Mantenimiento, que no funciona. Pasillo de acceso al sector de mantenimiento. Y punto de encuentro. Que tampoco funciona. Bueno, igual es la entrada. Igual es la entrada. Que no nos quieren dejar salir. Igual es el lobby. Como he dicho antes, el conserje parece buena persona. Se me da muy bien juzgar a él. De hecho, en inglés ha dicho, is a friendly face. No. ¿Qué quiere decir? ¿En inglés lo ha dicho? No, no. No digo que no le haya dicho. Digo que no tiene friendly face. Ah. Puedes ordenar tus modificaciones personales y de arma por potencia, tipo y momento de decisión. Yo no digo que ese conserje sea mala persona. Probablemente lo sea, porque es de lo que va el juego. Pero sintiéndolo mucho, friendly face no tiene. Hombre, desde luego a mí me gusta mucho que el juego es en plan de, ¡el conserje! Y luego plano del conserje de espaldas, mientras así de medio oscuro se gira y es como... El sector de mantenimiento es la guarida del conserje. Si encuentro a Ati aquí, ¿podría ayudarme a llegar a la anulación? Puede que fueras tú quien me caso a la casa y me moría a la pesar del bloqueo. Puede que fuera Ati. Parece que fue él quien llamó al ascensor que me llevó hasta el despacho de Trench. ¿Esto es verdad? Sí. ¿Está Ati guiándome también? Vale, supongo que hemos llegado al punto en historias tipo Tulu, donde la cordura ha bajado tanto que ya acepta las cosas. Hombre, pues si puedes aceptar que una espiral que vive dentro de tu cabeza te guíe, tienes que poder aceptar que un ser humano que has visto haciendo cosas te guíe. Ahí se me refiero. ¿Tú, tú, sin clearance level? No, esto es cerrado y punto. Encuentra a Ati el conserje. Esto es probablemente que se abre desde el otro lado. O que solo... O algo o me abriera las puertas, pero aquí no hay clearance de nada. O sea, en plan, ¿y esto por qué brilla? Bueno, al menos no está hirviendo. Iluminaciones. Ahí hay rojo, ahí hay gis. ¡Uh! ¿Mantenimiento? ¿Una sala? Ah, cierto. Mira, eso sí que es clearance y es nivel 2. Clearance level 2. Estamos en mapa nuevo. ¡Wow! ¡Joder! Ah, estamos en el pasillo de acceso. Y está censurada una parte del mapa. ¿Cuál es qué? Dos partes del mapa. Ah, pues hostia, no la veía. Claro, pues está censurada. ¿Cómo no la he visto? O sea, se nota un montón sobre el fondo. No, es súper sigiloso. Pero aquí, ¿qué mantienen? Mantienen, mantienen las abdominales de levantar cosas y mover cosas porque es que no qué iba a mantener aquí. Bueno, debe ser... Pero si no ves una mierda. ¿Qué haces? ¿Durante ocho horas al día miras a ese ordenador y a las tuberías? No, mantendrías al otro lado. Bueno, esto es nivel 2. Solo tenemos nivel 1. Así que... Algis. Muy algis, ¿eh? Mucho algis. ¿Y un teléfono? Sí. Un teléfono rojo. Volamos hacia Moscú. Anulación manual de director. Alternar, Marta. ¿Cómo que anulación manual de director? ¿Qué significa eso? Ah, que... O no lo sé. Ah, creía que me iban a llamar. Pero... Ya, lo de poder coger cosas se hace más confuso. Lo de con qué cosas puedes interactuar y con cuál es eso. Y en plan, ah, mira, puedo generar la... Ojo, que está marcado oficina del vedel. Como cosa, ¿sabes? En plan de... No departamento de vedeles. O congreso de vedeles. O escuela de vedeles que necesitas tener aquí para limpiar todo esto. No, no. Oficina del vedel. Uy, ¿qué es eso? ¿Hay alguien flotando ahí dentro? La anulación manual del director está en esa sala de control. ¿Cómo llegamos? De nuevo, no había visto algo que estaba muy claramente en la pantalla. Pues es una muy buena pregunta, Jessy, cariño. ¿Ves? Pregunto. Mira, hay un punto amarillo. Jessy, mira. Turritas, turritas. Cielo de mi corazón. ¿Has visto ese hilo rojo ominoso que baja del cielo? Aquí pasa. Ah, el techo está mucho porque está... Porque está el gis. Sí, aquí probablemente... Mira, si hay un punto de control. Ah. Me encanta cuando hago así con la cabeza como si pudiera ver algo más. Sí. Cuando ves una pantalla y no se mueve conmigo. Cuando te asomas. Hago esto desde la NES. Me acuerdo de saltar con Mario y hacer así. ¡No te coigas! Yo cuando era pequeña y veía Pokémon en la tele de mi abuela. Hacía así para mirar el cielo de los Pokémon. El cielo de los Pokémon. Claro, pues si te haces así te asomas un poco. Ese cristal, ese cristal es... ¡Vamos! Nunca me acuerdo que cuando recarga la munición tiembla al mando. Y siempre que recarga la munición... ¡¿Qué pasa?! Ah, no. Es la munición. Es hís. Pues sí, hay muchos hís ahí. Ya llegaremos. Uy. Además aquí la gente no te lleva... No te lleva camisa y corbata, ¿eh? Esta gente está preparada para la vida moderna. ¡Pon! ¿Quién ha sido? No sé. El viento. Cree genúminamente que ha sido el viento, ¿eh? ¡Hola! Que no, que ha sido el viento. Que no va a venir a buscar al viento. Pues esperaba que bajaron por la escalera, en plan... Túnel para ellos matando poco a poco. Pero no, me van a hacer venir, me van a hacer lo mismo a mí. No se habrán movido los que estaban en la sala especial, ¿no? ¡Uepa! Si se han movido tienen que llegar hasta mí. Mira, este sí que viene... Se ha traído una gorra y una camisa. Una pelea de ropa. ¡Ajá! El de antes. En plan, ¿de qué no era el viento, José Manuel? ¡Uy, va! ¡Uy, va! ¡Uy, va! ¡No te cubras! ¡Uy, no hay una escuda! ¡Uy, va! Bueno, 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 adiós, perdone caballero, eh. Disculpe usted. No era en ningún caso nuestra intención hacerle ese feo tan feo que le hemos hecho. Impulso Ritual. Esto siempre ha sido uno de los recursos. No, esto es nuevo. ¡Uy! Porque se consiguen en esta zona nueva, power up nuevo. Supongo. Igual algún tipo de mejora nueva. Bueno, bueno, cosas. A ver... ¿Eso es papel higiénico? ¿Esto es para colgar el día? No, no sé. ¿Dónde? ¿Qué? No, me preguntaba si eso era papel higiénico, pero me parece un poco largo. Sí. Bueno, quiero decir, no sabemos que vive en esta casa. Claro, obviamente. Ah, coño. Pues asumo que vamos a tardar un rato en llegar al otro. Si ya nos han dado este. Vale. ¡Purgado el punto de control! A este también le da una hostia en todo el punto de control. Sí. Ah, igual. Al hacer esto puedo abrir más puertas. Menos esta. Esta no. A esa. Bueno, vamos a ir un momento a las otras a ver si se han abierto. Y si no, pues volvemos. Hola, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Estoy pasando. ¿No os duele el cuello de estar todo el rato así para abajo? No vayáis a hacer daño. Es importante estirar. No, y aquí no había nada más, ¿no? No. Me lo habría apuntado, sí. No, sí. No, había una puerta acá. Justo a la derecha del ascensor. Había una puerta... Pues, ¿por qué no me la he apuntado? ¿Cómo? Ah, claro. No me la he apuntado porque como no está con clearance de ningún tipo, asumo que tiene que pasar algo para que no podamos... O sea, que va por historia. Te quiero decir que no va... Sí, pero sigue siendo una puerta que no conocemos. Yo estoy apuntando a las que requieren clearance. Claro. Uy, esto se ha arreglado. Pues, ¿cómo han dejado esto de cositas, eh? Sí. Pues el sotema se necesita. No estamos encontrando ni texto ni nada. Claro, pero porque esto es mantenimiento. ¿Aquí qué quieres que escrib... ¡Uy, oh, Dios! ¡Madre mía! Creo que el mantenimiento se ha sentido ofendido porque le he llamado al alfabeto. Y no, no, no era mi intención. Mi intención era decir que probablemente si estás en mantenimiento el tipo de documentación que tienes que escribir es... No sé. Falta detergente. ¿Te acuerdas cómo se ha girado el...? A ver. No, 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 no. Hay paredes. Poco maldito, muchas gracias por el informe de él. Mira cómo va caminando para meterse en tu cruceta. Gracias. ¡Uh, madre mía cuántos quise ahí dejando! ¡Uy, claro! Esa pared está enfadadísima. ¿Da a parar a una parte sellada? ¿Eso es una parte sellada del mapa? Sí. Cuando digo sellada, creo que es censurada en el mapa. ¡Ah! Vale. Sí. ¡Uy, lo hemos de cargar! ¡Qué guay! ¿No te ha disparado mientras recargabas? ¡Qué educao! ¡Qué elegante! Está súper lejos. ¡Uy, es educao! Oye, me sigue impactando. Es que no puedes hacer mantenimiento de ningún tipo con esta mierda de diseño. Que es que... Que es un bloque de nada. Es que es como... ¿Pero qué te sirve? El diseño este pues es muy bonito y está muy bien. Hasta que tienes que trabajar en él, cabrones. ¡Eh! ¡No vale cubrirse! ¡Oiga! ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Cómo va la vida! ¡Uf! Creo que ya está. Se ha desenfadado la pared. ¿Sí? Muy bien. ¿Puedes mirar si coincide con una parte del mapa... Tiene que recojar mierda. ...restos de umbral. ¿Y yo? Sí, sí, está de nuevo también. Sí, está de nuevo. No, no, estamos yendo a donde tenemos que ir. Vale. Bueno, a ver, es que me voy a pasar arriba. Hay algo aquí arriba. Esto lleva a una sala. Esto lleva a una sala. No se puede mirar primero. A ver, esto lleva a una semana, son las dosis. ¡Uuuh! ¡Hai pasada! Toma, sí. La impresora está rota. La impresora está rota. ¿Quién habrá sido? ¿A esta dirección es...? Está a ti. Vale. Vamos a ir primero al piso de abajo. A ver, a ver, a ver, a ver, adiós. ¿Está la crocuta? No. Bien. Darme algo. Esto es para pelearse. Recomendadme mi exploración. Recomendadme. Recompensadme. Pero se ha entendido, no te preocupes. Bueno, pues sí, sí. Pero ves, es que no hay churros. Es que, ¿qué haces? ¿Qué haces? Vienes aquí, apretas una llave y luego tienes que caminar 40 metros para apretar la siguiente llave. No es práctico. No es práctico. No teníais nadie aquí. Ningún Bedel estaba aquí presente en el diseño de esta planta. ¿Hablas de los jugadores o de la gente del edificio? No, estoy hablando de... Imagínate tener que trabajar aquí de Bedel. Llegas de Bedel 4. 4. No hay nada especial que señale a esta puerta como diferente del resto, ¿no? Solo ponle... Sí, 4. Estamos en ventilación. Ventilación. ¿Contenimiento o ventilación? Bueno, pues nada. Siguiente sala. Uy, 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 no. Somos la directora. ¡Ay, ay, me ha atascado! Tiene una caja. Oficina del conserje. Ahí se le oye cantar. ¿Qué hay por ahí? Pues acaba de haber un flash naranja un poco peculiar, ¿eh? Y ahora un flash rojo, ¿eh? A ver, la oficina. Bueno, esa es la oficina. Ahí es donde tenemos que ir. Venga. Bueno, que, o sea, ¿no? El conserje lo tiene todo muy ordenado. No hay ni un papel fuera de sitio. No, 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 no. Muy importante. Una alegre persecución. Perdona, no hemos encontrado a ti todavía. Investiga la extraña luz en la sala de descanso. Es una side quest. La asumo. Ah. Misiones. Anulación manual. Una alegre persecución. Jesse descubre la existencia de otro objeto de poder. Un caballito de tío vivo bajo la sala de descanso. ¡Juego! ¡Juego! Está bien, juego, está bien. Entiendo que nos veas y digas, se lo voy a explicar. Lo entiendo, lo entiendo sin rencor de ningún tipo. Ningún tipo de rencor. Y un poco de rencor. No, está bien, está bien. Tenemos que aceptar que el juego nos mire, nos vea y diga, bueno, no pasa nada. No todo el mundo puede ser bueno en todo. Eficacia de lanzar. Sí. Ahora tenemos recuperación de salud. Es todo al mismo nivel, así que yo creo que... Está bien. Estaba bostezando debajo de la manta. Se me cae cuando hago eso. Estaba intentando bostezar sin que se me cae. Coste de energía de lanzar. 7, 8, así que por lo menos vamos a descontar eso. Ya lo hemos visto. Este es 17, este es 17. Fuera. Energía, coste... ¿Esto no, quizá? ¿Eh? ¿Esto no, quizá? Ah, vale. Vale. Digo, porque nos han prometido... ¡Oh! ¡Otro de nivel 2! ¿Dónde estamos ahora? ¿Esto qué es? Aficina del conserje. Entonces, ¿pasamos de la oficina y vamos a por el caballito o...? Yo iría por el caballito. Nos han prometido un objeto de poder. Pues nada. ¿Qué pasa? Oye, si sois epilépticos, ver este playthrough entero es mala idea. Si tenéis cualquier problema con los colores, no miréis. Eso es mal radio. Sí. Mira, en general no miréis. Ya si eso os aviso yo cuando esto termine. Pero esta no se enciende como a nosotros. ¡WAPATUPUF! Ha dicho algo, sí, sí, yo comento. ¡Oh! Ha dicho... ¡WOA! Y yo estaba haciendo ¡WOA! Pero dejó de la máscara. Entonces, entiendo que no lo veis. ¡Ya podéis volver! Ya se ha ido la luz. Furga al caballito del tío vivo. ¡Uh! ¡Buff! A este sitio me dan náuseas. Ah, claro, porque es un tío vivo. Y estás girando. ¡Eh! ¡Ey! 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 ¡Uy! ¡Está apretado de gis ese caballito! Un objeto de poder. Sí, sí. ¿Cómo crees que ha llegado hasta aquí? Pues... Con combustible de gis ha llegado hasta aquí. Un caballito del tío vivo. ¿Por qué dan tanto repeluz las cosas infantiles? No es buena pregunta. Me parece que me va a pasar algo más. Un caballito del tío vivo cuenta como cosa infantil. ¡Ah! Hombre. ¿Cómo hombre? Tiene tamaño adulto. Yo me puedo subir ahí. ¡Uy! ¡Ups! Usa evadir para completar el desafío del clan astral. Me ha gustado mucho lo que te han dicho. Tienes que evadir... El caballo chuchu te permite evadir, correr, úsalo, escapa, esquiva. Perdón, es verdad. Perdón. No pasa nada. Tú céntrate, céntrate. Tienes cosas importantes de hacer. Yo ya me ocupo yo de ser el boa. ¡Qué guay! Ah, también me he gastado la misma energía que la de la telekinesis. Ah, esto me... Ahí ve para vivir en el... Lo primero que he probado. Bueno, uy, cuidado. Hay un señor ahí que te va a disparar. Los enemigos de oro son inmunes a los ataques de Jessie. Vale. Ah, tengo que evadirles, claro. O sea, te vas a matar con una estatuilla de Oscar. No, tengo que... Sí. Te tengo que ignorarles. No se va a vivir para que tus ataques... Si los ataques no nos alcanzan. Nadie. Ay. Bueno, pues se falla. Bueno, está bien, está bien. Un libro exitoso. Has aprobado y esquivado. Ahora hay vinculación, amistad para siempre con el caballo. Da igual, que nos hemos hecho amigas del caballito de tío vivo. Veamos si el gis puede seguirme ahora. Una alegre persecución. Ah, claro. ¿Puedo volar? ¿Quiénes han pillado? Opa. Uy, no me hacía. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Eh, el sol no me deja. Necesito una capa de sol. El sol estaba en tus ojos. Sí, pues no. ¿Te he esperado mucho? Puedes agacharte y usar el entorno para evitar que te ataquen. No dejes de moverte para evitar que te alcance. Un punto de habilidad recibido. Lugar oculto he encontrado. Pooooooosh. Sí, o sea, consigue purgar al caballito de tío vivo y recibe la habilidad de evadir para cruzar distancias cortas a cambio de solidad. Por favor, a la hora de escribir la sidequest, no un poco más de cuidado, por favor. Bueno, así entonces nos miramos y ya está. No, sí, claro, pero es que entonces habrá algunas actividades que no sabremos qué tenemos que hacer a no ser que nos miremos y entonces nos vendrá el spoiler. Bueno, este lo leemos porque va a estar ahí. Protocolo de contención. El objeto debe permanecer en un espacio cerrado cuando no está vinculado. Un caballo de fibra de vidrio que se usaba como asiento en un tío vivo. La barra sigue unida al objeto. El objeto es capaz de desplazarse distancias cortas a alta velocidad. Esto puede resultar considerablemente peligroso al puuu su camino. El objeto está vinculado actualmente a mí. El objeto fue descubierto en un parque de atracciones abandonado. No, ¿en serio? Los... Locales informaron de que las atracciones se movían solas, espantándolos. Cuando estos rumores llegaron a la agencia, consultar a América de noche, episodio 235, se enviaron agentes a investigar. Se encontraron tres cosas locales... Bueno, gente. Locales fallecidos en la escena. El objeto atacó al agente... Algo. Mediante algo, 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 los agentes recurrieron a la fórmula C.5 para algo. El objeto del tiempo es suficiente como para algo, 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 algo. Ahora llevamos un cab... O sea, básicamente ahora mismo dentro del cerebro de Turritas hay un caballito de tío vivo más una línea directa con el director más el director en sí mismo dando por culo más... O sea, básicamente tenemos un almacén dentro de la cabeza de Turritas. Sí. ¡Uh! Los tres holkits otra vez. ¿What? Oh, Dios mío, no había visto lo que había dentro de la tele. Bueno, chicos, va a dar miedo. Si no queréis sufrir miedo, que es lo que le está pasando ahora mismo a él, lo siento mucho. ¿Qué le pasa a esta tele? Iros, iros y ya os avisaré si eso. ¿Qué le pasa a esta tele en serio? Porque tío está protegida por el poder de los tres holkits. Otra vez la muñeca rara. ¿Quién era cada uno? Yo era la niña, creo. ¿O está aquí? Otra vez la muñeca rara. ¿Es el opening? Y los muñecos raros. Es verdad que es un opening, qué sentido. Es holkits. Ahí está flotando la mesa de atrás. Qué sentido. Uy, tiene los tiros la tele. Los tiros que le has dado. Es una tele marca Nokia. Tanto que marca Nokia, madre mía. Bueno. Dibujitos de niños. Ves de que los niños han visto algo inquietante y lo han dibujado. No han tenido que plasmar. Claro, efectivamente. ¡Eh, Meg! ¿Te estás dibujando? ¡Te estás dibujando un parra! Yo dibujo la pirámide. ¿Qué? La pirámide. El sonido del router. Bueno, igual está conectando y no le salió. ¡Ah! ¿Qué es una pirámide? Soy tonto. La pirámide negra. Está en el plano astral. ¿Plano teatral? Plano astral. Es grande, blanco y está vacío. O eso creo. Como mi cabeza. Es una dimensión extraterrestre rarísima. Una blancura infinita. Puedes perderte con tanto blanco. ¡Oh, qué luta! Fíjate que... Y no encontrar nunca el camino de vuelta. No está dibujando ella. ¡Echa de menos mi casa! ¡Ay, me gusta mucho ese niño, el pobre! Es Monkey. Fíjate que no está... O sea, él tiene el boli en la mano, pero ya no. ¿Y qué? ¿Lo tiene en un pie? Está flotando. ¡Ah! Fíjate, yo estaba pensando... ¿Esas muñecas las habrán hecho los desarrolladores, ellos, en su casa? ¿No parecían modeladas en 3D? No, es posible. Es posible. Bueno, ya podéis volver, ¿eh? Ya no da miedo. El primero daba bastante más miedo. Igual había primeros planos y había más un momento de... La muñeca mirando a cámara lentamente. Sí, es verdad. Este ha sido creepy de cojones. Mira, avoid modern technology. Sobre todo porque... Parecía un poco la personalidad del niño. Había cambiado entre un vídeo y otro. Me gusta mucho porque el niño parece que se ha caído de cabeza y se ha hecho daño. O sea, es como en plan de... ¡Echo de menos a mi mamá! ¡Mira, he dibujado un perro! ¡El aliento de mi gato! Pues nada, a ti. A ti, ¿verdad? A ti, a ti. Hostia, tiene una foto de él. No, no, es él. ¿Es él? Sí. Pues va mejor peinado que a ti. Mierda. Sí, es él, es él. Con más pelo. Venga, a ver qué pasa. A ti no eres un boss, ¿verdad? Me gustaría mucho. Bueno, Clarence y Beldos. Está en la misma pose que en la foto. ¿Clarence 2, me das? Bien hecho. El trabajo es tuyo. Un buen sitio para celebrarlo. ¡Yipe satana! Ya pasó la última ocasión. Sí que necesito un ayudante. Y un peinero. Lo curioso es que he sido con Beld. Se me da mejor que ser directora. Pero parece que solo a ti se da cuenta de eso. Sí, hola, a ti. Mira, tenemos que levantar el bloqueo. Si no, no puedo llegar hasta otros sectores. ¿Podrías ayudarme a llegar al control manual? Sí, sí. Fácilísimo. Al volver la esquina está. Pero antes... Tienes que ganarte los gardazos. Solo un par de horas de labores y sidequests. Algo me dice que no va a ser tan fácil. ¡Ah! ¿Pues que hay un perro enterrado aquí? Está claro que no eres el gallo más visto del corral. Por eso eres una gran ayudante. Me he leído un libro de metáforas. Sí. Muy bien. Pongamos los hechos sobre la mesa. ¿Pero qué les moran? Esta casa tiene una plaga bastante importante. ¿Pero qué? Ya han fastidiado las bombas de ensayamiento y los generadores de la planta de energía. Perkele, 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 perkele. Perkele. La persona jubilada está empezando a sentir que le aprieta la cabeza. ¿La persona jubilada es el director? No lo sé. Hay que solucionarlo antes de que la planta explote. Y desaparezcamos todos como un pedo en el desierto. Perkele. La planta. A ver si me entero. Tengo que arreglar las bombas de refrigeración y los generadores y no quiero que explote todo esto. ¿Por qué hay esa opción en este edificio? Pero no te preocupes. Te he dejado instrucciones claras para mí en mi idioma. Te pondré al día antes de irme de vacaciones que se pira el tío. ¡Qué bosque amo! Cuando tengas tiempo después, puedes hacer los trabajos del tablón. ¡Qué rey! ¡Uh, side quest! Vacaciones. Vale. ¡Ah! Nadie va a cancelar mis vacaciones o la cosa se torcerá. No te preocupes. Te vas a encargar y esta crisis se esfumará pronto como el viento. El que me va a dar a mí la cara en el Caribe. Mejor que veas ahora. Así no tendrás que usar la cabeza como pierna. La puerta del fondo conduce a la planta. ¡Uh! ¡La puerta de atrás! Nivel de acceso 2. Estupendo, Ati. Gracias, bonito. Se encuentra el modo de arreglar la central serena. O sea, la confianza que le hemos cogido al conserje en cero coma... Que sí, que sí, que sí. No, no. Ati nos cae bien. No sé muy bien por qué, pero Turritas fue conocer a Ati, best friends forever, y en Turritas confío. De hecho, que lo primero que dije era tener una cara amigable cuando todos opinamos que es mentira. Es como te ha hipnotizado. Me preocupa. Te ha hipnotizado. No pasa nada, Turritas. No pasa nada. Pasan las mejores familias. Lunes a las 10. Llamar a un jubilado así. Llamar al presidente a ver si se ha pegado el tiro o no. ¿No? Normos, señor director. Señora directora. Ha empezado a subirse por las paredes de su casa. ¿De qué está usted hablando? Bueno, vamos a ver el panel de esto. ¡Qué desastre! ¡Qué mala basura! ¡Lop! ¡Sop! Eh... ¿No la miramos o es posible los espuelos? ¡Échala al fuego! Bueno, tenemos que mirar porque no sé qué manera. Jesse ayuda a Ati quemando la basura acumulada en torno al horno del sector de mantenimiento. ¿A que la basura tú acumulabas el gis? Pues igual. ¡Qué malo hasta que sea un reno, no un alce! ¿Qué? 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 Vale. Como ahora estoy siguiendo la misión esta... No me acuerdo de... A ver, si sigo esta... Me dirá dónde... Vale, está más lejos, ¿no? ¡Pap! Hay como un túnel ahí, ¿ves? ¿Qué es? ¡Mmm! ¿Qué estamos? Ah, bueno. Bueno. ¿En ventilación? No, la puerta de ventilación era de nivel 4. Sí, había más, pero bueno, aquí estamos. ¿Aquí no hay nada? ¡Epa! Esta sala tenía que ser algo. Eficaz de munición, eficaz de lanzar. Bueno, pues vale. Mola. Sí, claro. Saleras. Entonces, ¿qué pasa si esto explota? ¡Ojo, ojo! ¡Ojo que viene! ¡Ojo que viene! ¡BRACE YOURSELVES! ¡Agárrate! Explosión. Bueno, si no, subtítulos no es importante. ¡Ah! Te traducen los carteles a la derecha, ¿no? Me habéis fijado. Mola. Por cierto, el director está diciendo ¡El deber del director! ¡Explosión! Sí, a mí... ¡Sufrimiento! ¡Sugus de piña! Ah, vale. Van saliendo vídeos nuevos. Si no me salen subtítulos, yo paso. Luego vemos el vídeo o lo que sea. Sí, sí. Bueno, dosificado. Porque yo a ese señor no lo puedo soportar y eso que lo tenemos en la cabeza. Eh... Que esté en nuestra cabeza es... lo que ayuda a que no lo pongamos soportar. Pues ya, claro. Ventilación central. No puedo apuntar. No puedo apuntar. Ya siento lo de dar contas a la cámara, pero es que lo jugo a esto. Paranoia, paranoia, paranoia. Súper paranoia. ¡Ah, mira el material de lectura! Arish, OEDP escapado. ¡Uh! Eso es un objeto de poder fugado. ¿Esto qué puñetra es? ¿Por qué esos focos que parece que vais a grabar un vídeo para la tele? Es que... No lo sé. Eh... Nada más. Pues... Se van a correr. ¡Portado a la puerta! ¡Ah! Ese señor está bien. ¡Oiga! ¿Es usted en NPC? ¡Hey! ¡Hey! ¿Estás nuevo? ¿Eres nueva? Habla con el oficial Arish en la cabina de seguridad. Es que no está al mando. ¡Ah! ¡Oye! Pero espera un momento. Esto está rojísimo. Sí. Por aquí no se puede ir. ¡Ey! ¡Un shelter! ¿Está congelado? Eh, bueno. Es ventilación, tiene sentido. No me habéis fijado en las camas, sinceramente. Es una mierda de colchones. Ya, bueno. Y aquí no se han molestado en ponerle este para tapar el bate. No, no vemos ya. Y... De aquí vengo, creo. Sí. ¿Esto puede estar tan iluminado? No sé. ¿Qué corre peligro, señora? ¿El suboficial Arish o la cosa? Te ayudará. Yo soy la directora, eh. Oye, una linterna la tendréis. ¿Para qué? ¿Te parece poca luz? Te está guiando punto de control. ¡Uh! Punto de control. Pues si no hay pelea alrededor, no le pegó al sol. Lo ha vuelto a hacer con extrema delicadez. Mmm. Unos días. Tener, esto un poco hecho polvo, eh. Bueno, a ver, vamos a hablar con el señor. Ya lo tenemos en el camino. ¡Uh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Supoficial Arish! Secundaria no sé qué. No debería esconderse. Disculpa. Hoy tiene usted esa cara. Nací con ella, oiga. No, esa cara. ¿Por qué la tiene? Todos tienen Ares. Estamos en el mismo área. Bueno, bueno, bueno. Me llamo Turritas. Estoy aquí como directora para ejecutar la anulación manual del bloqueo. Sí, vale. Supo Ciel Arish. Seguridad de cosas. Un momento. Es una nueva directora. Un placer. Señora. Déjame unos deformalidades. ¿Cómo hablaste, señor? De acuerdo. Señora Faden. Mira, imagino que se ha fijado en que estamos bien jodidos aquí. Estamos resistiendo. Pero lo que quiera que encontre mis colegas está haciendo que rompan las bombas de los pericaciones transformadoras. El NSC se está recalentando y mi gente no puede arreglarlo si los disparan. Tiene sentido. ¿CSN? Lo siento. Carga de la agencia. Esa central eléctrica. Esa cosa de metal que no se calla. Salvador, coce de seguridad, me dijo que lo protegiera si nos atacaban. Lo que hay dentro debe ser muy peligroso. El Dr. Darling sabía que lo atacaría. ¿Darling? ¿Está aquí? No, vino hace unos días antes de que se fuera a toda la mierda. Estaba raro y apestaba borracho. Desvariaba sobre vulnerabilidades. Dicen que solo había un área de gran escala y que lo necesitaban otra parte. Por lo menos nos dio el modelo portátil antes de irse. He mencionado que se estaba arrancando la ropa, ¿no? No lo has hecho. Como una cabra, tío. Darling sabía que venía el Hiss. Me encantaría seguir contestando. Pero si no arreglamos los sistemas de agua y luz, este sitio va a saltar por los aires. Haré que el personal desbloquee las puertas para que pase. John. Yo me encargo. Intenta mantener a Hiss lejos de la central, si puedes. ¿Hiss? ¿Así lo llamamos? El Vora. Mira, los radios no funcionan. Así que si encuentro mi jefe salvador por ahí, podría ver igual qué plan tiene y si sigue vivo. A todas las alturas seguro que ya tiene uno. Estaré atenta. Confía en su jefe. Espero que no tengan muy buena relación así a nivel personal. Intenta no morir. Intenta no morir. Oye, pues como consejo a mí me gusta mucho. Bueno. Yo creo que podemos dejar aquí el capítulo. Ah, pero si está interesantísimo. Ya, por eso. Ah, bueno, vale. No, pues nada. Espero que os haya gustado y que os lo vaya la semana que viene a ver cómo arreglamos. Creía que el señor venía a besar a Turritas. Se le ha acercado y le ha levantado el morrito así para darle un beso. Pues le saco la pipa, ¿eh? Bueno, no sé. Me parece un poco jarto ponernos a follar en mitad de... Nada, nada. Sigue, sigue, sigue. ¿Cómo sacar la pipa? Ha llegado al otro. No, no, no. Está bien, está bien. ¿Qué estabas haciendo? Estabas diciendo cosas. Obstrucción en las tuberías CAF. ¿Ha vuelto al atasco? Espera, vamos a hablar. Es que no sé por qué me sale otra vez el triángulo. Sí, ya hemos hablado con él. Cuando los transformadores funcionan. ¿Podremos bajar la temperatura a un nivel seguro? Espero. Ah, más preguntas. No, no, ahora no. Ahora no. No me has convencido. No. No, no. Despídete. Se acaba el vídeo. Espera, que tenemos un par de textos. El par de textos es igual así que podemos leerlo. Nah. Si no, no quiero. Sí, sí, leemos. A ver. Multimedia. No, bueno. Esto es la nostral, así que no. No, 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 no. Aris. Toma, Pati. Atención, personal de mantenimiento. Un objeto de padet escapó del panóptico hace un par de semanas y quieren que todos estéis a lecta, por si lo veis. Así que saliendo un caballito de tío vivo, correteando por el sector, que me informe de inmediato. No intentéis contenerlo por vuestra cuenta, ni mucho menos lo vinculéis a vosotros mismos. Vuestro jefe de seguridad, Simon Aris. Ah, coño, este. Claro, este pobre chico. Este pobre chico lleva toda la semana persiguiendo un caballito de tío vivo. Sí, sobre el caballito de tío vivo. Esta es mi cabello. Aquí. Coolant system disabled. Bueno, pues eso, ¿no? A ver si... No, no, pero hay texto. Este para el siguiente capítulo. No, ya tenemos que estar mal, lo abrimos. Ah, bueno, a ver. Hola, Simon. He recibido tu mensaje. Si alguien de tu sector te pregunta por ATI, le dices que te ocuparás tú y lo dejas así. Bajo ningún concepto permitas que el personal intervenga en su rutina diaria. Te he contado todo lo que sé para que puedas afrontar sus extrañas costumbres mejor, pero ya has visto que es todo muy confidencial. También he visto tu informe sobre el trabajador de la cantera que acabó en la fundación. Hiciste lo correcto al arrestarlo. Tenemos que averiguar qué vio antes de decidir qué hacer con él. Un saludo. Lynn. Pede, por si no te has fijado hay algo raro entre Trench y Darling. Sé que no es tu punto fuerte, pero intenta no inmiscuirte en ello. La cantera y la fundación. Conceptos interesantes en mayúsculas. ¿Hay más textos? ¿Hay más gente? Bueno, pues ahora sí... Tomasín. Te has roto otra impresora. No, cosas que pasan, Tomasín. Pero quédate dentro. No, ok. Quiero una... Vamos aquí. Ahí vamos. Este es nuestro objetivo. El reactor del sector 7. Vamos a hacerlo peta. ¿No va a acabar este capítulo? No, sí, sí, sí. Que sí. Que me voy. Digo, nos vamos. Hasta la semana que viene. Pasadlo bien. Adiós. Cuidado, muchachos. 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 CC por Antarctica Films Argentina